He invitado a mí, a haber invitado a Medicus Mundi, a estar hoy aquí. Y voy a pasar a dar mi visión acerca de cómo está la situación de la atención primaria desde un punto de vista como médico de atención primaria, pero no puedo separarlo de mi condición de miembro de Medicus Mundi, una ONG que lleva más de 60 años trabajando por el derecho a la salud, a través de sistemas públicos de salud basados en atención primaria de salud. Vale, pasamos a la primera diapositiva. Esa ya es, te has pasado muchas. Esa es la primera, sí. Bueno, estas son las fechas que a vosotros no os dicen nada, son las fechas de mi vida laboral. Yo desde el 12 de febrero del 80 hasta el 30 de junio del 2020 he sido médico rural. En una localidad en Álava, en Salvatierra de Álava, es una localidad en la que en aquel entonces ya teníamos, éramos dos médicos titulares y un enfermero titular. Hubo también durante un tiempo una matrona titular, veterinario titular y farmacéutica titular. En estos 40 años que he estado trabajando en la misma plaza, o sea, que mi continuidad ha sido total, he visto crearse en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, he visto cómo se creaba Osaquilletza en Euskadi, y el resto de los 16 sistemas de salud autonómicos. He visto cómo se creaban los centros de salud, primero en el urbano, pilotos, y después se extendían a zona rural, en los que éramos dispersos. En mi zona la llanada, en ese momento, estábamos cuatro localidades, en total cinco médicos. Y médicas, por supuesto. Después hemos pasado a llamarnos equipos de atención primaria y últimamente unidades de atención primaria, siendo prácticamente lo mismo. Y al final, pues nos han incluido, primero teníamos una comarca araba de atención primaria, que solo gestionaba atención primaria, y últimamente ya pertenecemos a la OSI, Araba de Osaquilletza, Organización de Servicios Integradas, en la que desde el hospital se gestiona un poco todo. Yo creo que hay... En el momento que me jubilé, ya por acabar, el 30 de junio del 2020, acordaros que no hace unos años, en esta zona de la llanada, estábamos siete médicos de familia y médicas, más una médica de refuerzo, que atendía el exceso de consultas que teníamos los demás. Había ocho enfermeras, dos pediatras, cuatro administrativos. Eso estaba así el 30 de junio del 2020. La siguiente, por favor. En este tiempo, unos hitos que me ha parecido señalar como importantes, primero la Ley General de Sanidad del 86, pues creó el Sistema Nacional de Salud, basado, financiado por impuestos. Al poco tiempo de crearlo, ya se empezó a decir que eso era insostenible. Todo lo que es bueno para socialmente, se dice que es insostenible, como pasa con las pensiones, pues el Sistema Nacional de Salud ya era insostenible. Entonces, se creó la comisión Abril-Martorell, que algunos, que ya somos mayores, nos sonarán, y fruto de aquellas comisiones y de aquellos estudios, pues se presentó la ley del 97, Ley de Nuevos Modelos de Gestión, en la que se facilitaba la posibilidad de que hubieran nuevos tipos de gestión. Eso no obligaba a que hubiera nuevos tipos de gestión. Es decir, las privatizaciones que vinieron después no eran obligatorias por ley, eran políticas, era decisión política de los que las implicaba. En el 2012, el decreto de sostenibilidad, otra vez la sostenibilidad famosa, que para mí fue uno de los mayores golpes que recibió el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en sus coberturas y en su universalidad, corregido parcialmente en el 18, y ahora estamos con el plan que ha comentado Celia, el plan de acción de atención primaria y comunitaria. Bueno, pasa la siguiente. Ayer salía, yo ayer encontré esta noticia. Sanidad va a invertir 400 millones en digitalizar e informatizar, pero no gasta ni un euro en primaria. Va todo a nivel hospitalario. Y fuentes ministeriales, según dice la noticia de relación médica, asumen que los nuevos sistemas hospitalarios ayudarán en todo caso a recortar las esperas en atención primaria. Bien, pues ojalá. No sé cómo. Bien, viniendo de una ONG que de hecho es en Italia, me parece que era importante hablar aquí de lo que es el derecho a la salud, que es un derecho humano reconocido como tal, por lo tanto, es un derecho que debe ser defendido y ejecutado por los estados, por los gobiernos. No es un derecho a no estar enfermo, eso no es así, es un derecho a que se garanticen, a que nos garanticen las condiciones mínimas para que todas las personas podamos alcanzar todas nuestras potencialidades, tanto como individuos como comunitarios, como comunidades. No se puede incluir en el derecho a la salud solamente la atención a los déficits, que eso sería la atención sanitaria, cuando uno tiene una enfermedad, la atienden. Eso es una parte del derecho a la salud. Sino que de lo que se trata fundamentalmente es de generar ambientes valorables a la salud de las personas. Iremos luego. En principio, a mí me parece que esta mirada ahora mismo es incompatible un poco con que existan barreras económicas a ejercer el derecho y con que exista en el lucro la mercantilización del derecho a la salud. Pasa la siguiente. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar el discurso político de la enfermedad al de la salud. No tenemos que hablar tanto de enfermedad como tenemos que hablar más de salud. del individuo al colectivo y de la prevención a la promoción de la salud. Se han presentado muchos estudios desde hace muchos años. Hay una curva ahí famosa, unos cuadros, en los que dice que la asistencia sanitaria a los servicios de salud solo aportan entre un día y un 20% a la salud de las personas. El resto viene por otras partes. Viene por la genética, pero fundamentalmente viene por lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Tiene que ver con lo que se juega más en los barrios, se juega más en la SAMPA, se juega en el trabajo, en la educación. Se juega más ahí que en el servicio sanitario. Por eso es importante hablar de salud en todas las políticas, de que todas las políticas valoren qué aportan de salud a la población, tanto el urbanismo como la fiscal. No es lo mismo cobrar un IVA de 21% a los alimentos sanos que a los alimentos insanos. Debería, de alguna manera, los impuestos pueden facilitar que las personas puedan comer alimentos más sanos y castigar a los que coman los más insanos, de alguna manera, a través de los impuestos. Hay que mejorar el sistema educativo, hay que mejorar un poco todo esto. También es necesario medir qué aporta la salud, los sistemas de salud al resto de políticas, y sobre todo qué aportan en cuanto a la desigualdad, porque muchas veces los sistemas de salud mal orientados aumentan la desigualdad o pueden llegar a aumentarlo. Y ya que hablamos de desigualdad, estas diapositivas pertenecen a un estudio que en las Asociaciones Médicos Mundi Vascas, con la Oficina de Determinantes Sociales de la Universidad del País Vasco y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación, hicimos sobre lo que llamamos las amenazas al derecho a la salud en Euskal. Identificamos dos partes. Por una parte, identificamos las desigualdades sociales y por otra parte, hablamos de la privatización. Esta última parte de la privatización al gobierno vasco no le gustó mucho. Y traído solo dos diapositivas de la desigualdad. Una es ver la expectativa de vida a los 30 años, cómo cambia y cómo aumenta, dependiendo el nivel social y educativo de las personas. Esta es la primera parte, la número 9, digamos. En la 10, es algo que ya se sabe, la desigualdad mata. El British Medical Journal dijo en el 2019 que mata tanto como el tabaco. Bueno, en el estudio que hicimos en el País Vasco, la desigualdad mata más que el tabaco. El tabaco mataba el 13% y la desigualdad mataba el 21%. ¿Para cuándo hacemos el día de la desigualdad y hacemos el día del tabaco? Vale. Como he dicho, en Médicos Mundial defendemos los sistemas públicos de salud. En los objetivos de desarrollo sostenible se habla de cobertura sanitaria universal, pero no se habla si se tiene que hacer a través de sistemas públicos o de sistemas privados. A mí me parece complicado que un sistema privado, por ejemplo, un de Estados Unidos, llegue a una cobertura sanitaria en el SAT, porque el que no se la puede pagar no va a tener cobertura. Nosotros, en principio, somos partidarios de que el 100% de la financiación del sistema público sea pública. Y en todos esos capítulos en la financiación, que en España, en Euskadi, luego veremos un poco la priorización también del estudio que presentamos, el aseguramiento, que tampoco es 100% la provisión a través de qué se entrega la gestión y control. Y a nosotros, a mí personalmente, también me preocupa mucho el tema de formación e investigación, porque estamos viendo cada vez más que la formación, sobre todo por grado en medicina para todos los sanitarios, está financiada por laboratorios, por industrias con intereses en que se gaste más en salud y no menos. Pasa la siguiente. Por eso, entiendo que hablar de un sistema público de salud como el que he defendido ahí, del 100%, es complicado cuando vivimos en un contexto social de individualización, de destrucción de las redes de cuidados, en la que se minimiza el papel del Estado, en la que se quieren bajar los impuestos de continuo, en la que se destruye la universalidad, ya no se quiere contar con todo el mundo, en la que la mercantilización, en la que el mercado es el que manda, es lo que gobierna, y la economía totalmente financiarizada. Ahí es difícil que haya un sistema público de salud 100% público. Y buscamos, pasa la siguiente, sistema público de salud basados en atención primaria de salud. Pasa. Y hay razones para ello, porque los sistemas que se basan en atención primaria de salud tienen mejores resultados, a menos coste. Todos sabemos que la atención primaria de salud resuelve el 80% de los problemas de salud y lo resuelve a mucho menos costes. Los sistemas que se basan en atención primaria tienden a mayores coberturas, es decir, tienden más a cubrir a más gente. Es más segura para las personas, el tener un médico cercano, un acceso cercano a la salud, le da más seguridad y más... Además, la atención primaria de salud, bien hecha, bien mantenida y bien soportada, es un potente regulador de todo el sistema. Está claro, y se demuestran las encuestas, que la atención primaria es más usada por las personas con menos capacidad económica y educativa, cuando la hospitalaria es precisamente al revés, hay un sesgo a hacer las personas mejor formadas y más favorecidas. Y está claro, además, porque se ha visto en muchos estudios, que la disminución de gastos en atención primaria de salud se correlaciona con un aumento en gasto en seguros privados, y eso, vamos, lo estamos viendo aquí todos los días, en todas las comunidades autónomas y todos los sitios. Y luego los valores de la atención primaria de salud, la cercanía, la accesibilidad, la longitudinalidad, en estar mucho tiempo con el mismo médico, la participación de las personas en esa salud, todos esos valores hacen que defendamos el sistema público de salud. Luego, bueno, esto es una... A veces el roto pone en frases que resumen todo lo que se puede decir en un gran libro, en los estudios en una frase, en que se dejen de reconstruir la economía y que hagan una nueva. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, y ahora vienen un poco las diapositivas que he dicho sobre la amenaza que suponía, según nuestra vista, la privatización de la salud. He puesto unas poquitas para que se vea que en Euskadi entonces ya el 25% del gasto era privado, era de las personas, y el 21% en seguros privados. Ya entonces, ahora esto ha ido aumentando. En Euskadi somos pocos, somos pequeñitos, somos tres territorios históricos, pero nos diferenciamos bastante. Ahí veis como en Vizcaya tienen un 25% de seguros privados, en Álava andamos en el 15%, no llegamos al 15% y en Ipuzca no llegan al 10%. Cada territorio tiene sus idiosintasias y sus particularidades. Y luego en la otra diapositiva está en comparación los tres territorios históricos en amarillo con el resto de las comunidades autónomas de España y con la media española. Álava y Ipuzco estamos por debajo, Vizcaya está por encima de la media española, pero hay comunidades autónomas que en aquel momento tenían más gasto y supongo que han ido subiendo, como todas. Y en la siguiente es otra de las diferencias que también hay en Euskadi. En Euskadi se gasta 81 millones aquel año en empresas privadas para trabajar dentro de la salud, pero curiosamente hay estructuras de Euskadi que gastan por encima del 5% y otras que no gastan nada, lo cual quiere decir que tampoco es una obligación, quiere decir que cada uno gasta según le viene bien o por la razón que venga o por lo que fuera. No quería dejar de señalar en cuanto a los seguros privados lo que a mí me parece la amenaza que supone el tema de los seguros privados y el que se favorezca de forma indirecta al que haya más seguros privados, porque el seguro privado al final tiene aquel que se lo puede pagar, los que no se lo pueden pagar no tienen y a la larga estas personas que tienen además de más capacidad económica tienen también más capacidad de lobby, más capacidad de influencia y a la larga probablemente acabará pasando que probablemente van a acabar desgrabando digamos en Hacienda o en impuestos los que se gastan seguros sanitarios, de hecho ya a las empresas que pagan seguros privados a sus trabajadores ya les desgraban el costo de sociedades si no me equivoco. Vale, otro tema que me parecía importante tratar aquí aquí es el tema de la cobertura sanitaria universal. es una frase de Javier Padilla que es de aquí de Madrid y muchos conoceréis seguro que para que un sistema público de salud sirva de verdad a la cohesión social la universalidad es imprescindible. Quebrarla es la vía más rápida de destruirla y lo mismo si se quebra por arriba que por abajo es un poco lo que he dicho si por arriba los ricos no van al sistema público de salud acabarán consiguiendo que lo que se gastan en salud privada se desgraban de sus impuestos y eso al final va a ir en descargo de los presupuestos de sanidad. El otro cuadro es el típico cubo de que es la cobertura sanitaria universal. Tiene tres lados tres bases la población que cubre sería la que va de derecha a izquierda hacia arriba lo que se paga de bolsillo en cada uno. Aquí en España la cobertura no es universal sabemos que hay muchas personas que no están incluidas y en redes se denuncian periódicamente. En cuanto a qué coberturas tenemos tampoco son totales hay partes que no están cubiertas la fisioterapia realmente está algo cubierta pero hay tampoco que la mayoría de la gente que a la fisioterapia va a privado el dentista tampoco está cubierto para la mayoría de la gente hay comunidades autónomas que es otra de las diferencias que tienen un sistema de dentista que sobre todo para los niños que cubre la salud dental de los niños pero no lo de los adultos pero todo eso es gasto de bolsillo de salud en las personas y luego en cuanto a cuánto se participa en los gastos de ese sistema lo que pagamos en farmacia lo que tenemos los copagos digamos cuánto se copaga si el cubo azul llenara todo el cubo blanco pues sería una cobertura 100% universal y todo no sé si eso es factible pero bueno es complicado desde luego me parece que la cobertura 100% de las personas no solo es factible sino que es imprescindible vale entonces ya vamos a pasar un poco a lo que quería hablar sobre lo que muestra el presente actualmente de la atención primaria vivimos desde hace unos años en una crisis pendiente desde el 2008 estamos en una crisis pendiente y lo que pasa es que prácticamente siempre lo estamos pagando los mismos desde el 2008 se optó por reducir gastos en aquello que teóricamente podía disminuir desigualdad o ser más accesible y cercano se disminuyó en atención primaria y salud pública y cuando llegó la pandemia pues nos pilló como nos pilló solo se aumentó el gasto sanitario tampoco el gasto sanitario en hospitales pero no todo tampoco se gastó más en personal ni en mantenimiento de las infraestructuras se gastó sobre todo en todo aquello que beneficia al hospitalocentrismo del sistema y manteniendo los beneficios del entramado médico-industrial y sobre todo yo creo que desde entonces han ido aumentando poco a poco o mucho a mucho las diferencias entre las diferentes comunidades que a mí me parece que es algo que para un país es algo que no debía ocurrir no tiene sentido que en una comunidad autónoma tengamos derecho a algo que en otra de la ONU no tengan el presente ahí tenemos el mapa de la población esto es de la Federación de Ayudas de la Seguridad Pública las comunidades por colores la que tiene mejor valoración en la que tienen peor en más azul más valoración menos azul más rojo peor valoración la mía sale favorecida pero también tengo que decir que tiene sus cosas si yo tuviera que votar ahora probablemente no le daría tanto voto como parece que le da mucha gente y eso al gobierno vasco le molesta seguimos con el presente el porcentaje que gastan diferentes comunidades autónomas a atención primaria de salud yo entiendo que haya comunidades autónomas que puedan tener más gasto por ejemplo se me ocurre Castilla y León que es muy dispersa que tiene pueblos muy pequeños muy envejecidos y que necesite situar personal médico personal sanitario muy disperso y que eso suponga un mayor gasto pero que haya esas diferencias de unas comunidades a otras y que incluso entre el 19 y el 20 y el 22 algunas hayan bajado pues me parece ahora mismo que el plan que se está bandeando no se está cumpliendo por lo menos desde esa visión sino que se está entorpeciendo pasa la siguiente y ya bueno ya lo que se gasta por cabeza en cada comunidad autónoma pues ya esto ya es clama al cielo que en comunidades autónomas se gaste por persona 1.900 euros y que en otras se gaste 1.300 pues la verdad eso no tiene no tiene ninguna razón de ser esto es en fin yo creo que no tiene ni comentario sigamos y luego estas son otras en cuanto las diferencias que hay entre comunidades autónomas en lista de espera la puntuación que hemos visto antes en el mapa pasa bueno para que hayamos la enorme diferencia que hay de unas comunidades a otras entonces ¿cómo está la comunidad la atención primaria ahora a nivel de los médicos de atención primaria de los médicos y las médicas de atención primaria pues bueno lo sabemos todos ahí está un poco la lista hay falta de personal hay falta de medios son unas condiciones penosas de trabajo tenemos imposible hacer nuestro trabajo como debe ser no hay manera de hacer unas consultas de 10 minutos cuando tenemos 50 60 personas por minuto más los forzados más tanto está desprestigiada y no solo a nivel de las personas en algunas zonas pues ha habido políticos que han desprestigiado y en otras está desprestigiada a nivel de los propios profesionales nuestros compañeros de hospital piensan que somos unos vagos que no trabajamos y que por eso se llenan las urgencias nuestros estudiantes de medicina que yo sepan la mayoría de las universidades no se se hay formación en atención primaria de salud o en medicina familiar y comunitaria luego pasa lo que ha pasado este año con el MIR 240 plazas vacantes de las cuales 200 son de atención primaria de salud nos sentimos abandonados saturados y quemados sobrecargados física y emocionalmente desmotivados claro por un lado aumentan las agresiones y por otra parte lo que está pasando es que aumentan los abandonos hay médicos que están dejando su trabajo y dedicándose a otra cosa o presentándose a otra especialidad a ver si consiguen hacer otro MIR y ya ir a trabajar a un hospital y por lo que he oído por ahí he leído la mayoría están asustados de cara al verano sobre todo en zonas de veraneo donde no va a haber refuerzos de cara al verano todo eso yo creo que califica bastante bien como están los médicos incluso probablemente sea peor y antes he comentado como estaba el sitio donde yo he trabajado durante 40 años la localidad de Salvatierra en la llanada la besa os he dicho que la unidad de atención primaria tenía 7 médicos en estos años desde entonces nos hemos jubilado 3 médicos y 2 enfermeras un enfermero y una enfermera en la localidad de Salvatierra quedábamos 3 médicos 2 de mañana de tarde y no hay ninguno no hay ninguno están vacantes las 3 plazas se están cubriendo de los otros 4 médicos de los pueblos de alrededor cada uno abandona su consulta un día y hace un pack todos saben lo que es un pack un punto de atención continuada un punto donde se atienden urgencias en la localidad de Salvatierra con lo cual dejan abandonada también la suya con lo cual cada día te atiende una persona y un día a la semana suele ser los viernes pues hay un médico yo diría mercenario que trabaja en urgencias trabaja en otro sitio y que bueno acepta trabajar un día de vez en cuando para hacer otro pack en Salvatierra pero ya es porque creo que es cuando a ver